Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Protestas en Venezuela ante la crítica situación que enfrenta el sistema de salud bolivariano. Lamentablemente tenemos que decir que es casi precaria y esto abarca no solamente a la salud pública, que ya estaba desmejorada, sino también a la salud privada. El 60% de los pacientes que padecen graves enfermedades como cáncer podrían quedar sin tratamiento en las próximas semanas. Es un poco humillante saber que tienes que depender tu vida de un medicamento que no es para tu consumo, si es para consumo de mascotas, de animales. La falta de divisas sería una de las principales causas de la escasez de los medicamentos necesarios para la realización de quimioterapias y de terapias de recuperación. En algunos casos logramos conseguir algunas, en otros casos no las conseguimos y nos toca ir a la frontera a buscar algunos medicamentos que al cambio diferencial del peso con bolivar, pues se nos hace 3, 4 hasta 5 veces más costoso. Hoy en el programa La Noche de NTN24 hablan los protagonistas de la noticia. Desde Caracas, Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, denuncia la preocupante situación y la amenaza que enfrentan miles de enfermos en Venezuela como consecuencia de la escasez de medicamentos. Presentamos el impactante y conmovedor caso de Fabiola Sofía Bello, quien con tan solo dos años padece leucemia. Su abuela, Marta Navas, narra el viacrucis que tiene que padecer a diario para conseguir medicamentos que salven la vida de su pequeña nieta. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches, La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la escasez en Venezuela de fármacos para pacientes con graves enfermedades. La precaria situación económica que enfrenta el país bolivariano impacta esta vez con mayor fuerza al sector de la salud y tiene a miles, a miles de venezolanos enfrentando una dramática y verdadera crisis humanitaria. La noticia, los afectados son principalmente enfermos de cáncer y pacientes que han recibido trasplantes. El problema radica en que no encuentran en las farmacias los medicamentos necesarios para poder sobrevivir. El punto clave de esta noticia, mientras el gobierno niega que exista tal escasez, en las calles hoy un grupo de venezolanos afectados por la situación salieron a protestar. Cifras de la Federación Farmacéutica señalan en este momento que el desabastecimiento alcanza un 70%. Las deudas del gobierno, según esta institución, aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro le debe al sector de los fármacos cerca de 3.500 millones de dólares. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho de la vida. Así reza el artículo número 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un fragmento de la Carta Magna que deja clara la obligación que tiene el Estado venezolano para garantizar este derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos en este país suramericano. Se trata del derecho a la salud. Sin embargo, al recorrer algunos centros de salud de la capital y otras ciudades, la situación es distinta a lo estipulado en la Constitución. La crisis en el sector es evidente, sobre todo por la carencia de insumos médicos esenciales. Yo creo que ya vamos a llegar a un 90%, dicen un 70%, pero estamos por el 90% de medicamentos necesarios, esenciales para la salud. Y si escasean los de primera necesidad, la situación para conseguir los fármacos para tratamientos más complejos es peor. Trajimos a mi mamá para que le hicieran una intervención porque tiene un aneurisma cerebral. Le hicieron una arteriografía y la están devolviendo para la casa porque el steam que necesitan para poder reducir el aneurisma no hay. El panorama es tan crítico que incluso hay pacientes que ante la falta de medicamentos han tenido que recurrir a consumir medicinas veterinarias. Así es el caso de Kevin Blanco, este venezolano quien con enojo muestra la caja de píldoras para animales a las que debió recurrir a fin de salvar un riñón trasplantado. Es un poco humillante saber que tienes que depender tu vida de un medicamento que no es para tu consumo, si es para consumo de mascotas, de animales. El medicamento que utiliza es Prednisona, un fármaco para pacientes con órganos trasplantados, que según él desapareció de las farmacias públicas y privadas desde comienzos de julio y cuyo medicamento que más se asemeja es el que suministran a los animales. Sin embargo, para el gobierno el desabastecimiento de este y otros medicamentos es causa de lo que llama acaparamiento de algunas empresas transnacionales quienes para el chavismo son las responsables de que estos fármacos no se consigan en los anaqueles de las farmacias venezolanas. Han venido desapareciendo medicamentos, han dejado de importar, pero han aumentado sus ganancias. Y si yo estoy mintiendo, que me demanden las transnacionales. Para tratar de hacer frente a este drama que miles viven a diario por una escasez de medicamentos que según algunos sectores llega al 70%, han surgido iniciativas como la de la Asociación Civil de Venezolanos en España, que a través de la campaña bautizada Un Medicamento para Venezuela busca recolectar y enviar medicamentos para intentar aliviar este flagelo que se vive en hospitales y farmacias de Venezuela. Por una realidad social, humanitaria sobre todo que está viviendo el pueblo venezolano, de falta y carestía de medicinas en el país. La falta de estos insumos médicos afecta a la mayoría de venezolanos, sin diferenciar entre edad o sexo. La evidencia es esta pequeña de tan solo dos años. Se trata de Fabio Labello, quien padece de leucemia y los medicamentos que necesita para su tratamiento son muy complejos de conseguir. Para lograr con suerte una dosis de este tipo de fármacos, sus familiares han tenido que recurrir a pedir caridad en otros estados y hasta en otros países. A propósito de este tema que les estamos presentando el día de hoy, les preguntamos a ustedes, a nuestros televidentes, para que opinen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ahí ustedes las están viendo. Si esas casetas de medicamentos en Venezuela, ¿ustedes a quién le cree? ¿Al presidente Nicolás Maduro, quien dice que es una guerra económica? ¿Así lo asegura el chavismo? ¿O cree usted que es un nuevo fracaso del régimen, tal como lo aseguran diferentes sectores en Venezuela? Yo los invito a que ustedes participen. Ahí aparecen las cuentas de Twitter del programa La Noche en la parte inferior de nuestra pantalla. Las respuestas de ustedes las estaremos leyendo a lo largo de este espacio periodístico. En el programa La Noche, hoy están los protagonistas de la noticia para hablar precisamente de este tema. Quiero saludar hasta ahora en Caracas, Venezuela, a Freddy Ceballos, el expresidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Señor Ceballos, tenga usted la bienvenida al programa La Noche. Lo escuchan en todo el continente americano. Buenas noches. Jeff, es un verdadero placer estar en tu programa. Bueno, y un saludo a todos los conciudadanos de la hermana República de allá de Colombia. Le agradezco a usted que haya accedido a estar con nosotros. Quiero que comencemos hablando, señor Ceballos, sobre la situación que enfrentan los pacientes que en este momento esperan un medicamento en Venezuela. Esos pacientes que sufren de cáncer, esos pacientes que hoy hacen fila para recibir un medicamento que no han podido conseguir. ¿Cuál es la situación que enfrentan ellos? Bueno, mira, la situación que estamos viviendo aquí en Venezuela es una situación sumamente crítica. Tenemos queja tanto de los pacientes hemofílicos como de los pacientes con cáncer. Las personas que lamentablemente ya no salen a los parques ni a los teatros, sino pasan los fines de semana paseando de farmacia en farmacia buscando sus medicamentos. Bueno, hay una situación sumamente crítica. Tenemos problemas con medicamentos para sistema nervioso central, pomadas para quemadura, los mismos pacientes hemofílicos que les faltan los factores. Después de coagulación. Y bueno, pararía de contar, de decirte los graves problemas que tenemos con los medicamentos en este momento en el sector salud de Venezuela. Es una situación sumamente crítica. Y prácticamente no vemos las soluciones a corto plazo, porque lamentablemente el grave problema en las liquidaciones de divisas es una situación que no se ha podido manejar como debe ser. No hay una liquidación de divisas de una manera planificada, programada y sistemática. Y entonces liquidan un mes sí, otro mes no liquidan. Ya tenemos casi mes y medio que no hay una liquidación. Cuando se liquida, se liquida un 1%. Bueno, lamentablemente la situación es sumamente crítica. Cuando usted habla de una situación crítica, ¿a qué se refiere? Me gustaría que nos diera un ejemplo para que nuestros televidentes en el continente americano entiendan de qué situación estamos hablando. Bueno, fíjate, una situación crítica es que tenemos un 70% de fallas de medicamentos en el país. Para cuando nosotros aquí en Venezuela un 15% era una alerta, pues nos sentíamos sumamente preocupados cuando había un 15% de fallas. Y esa era una alerta que corría a lo largo de toda la cadena de distribución. Ahorita tenemos un 70% de fallas de medicamentos. Entonces imagínate tú en la situación que estamos viviendo en este momento en el país, de que tengas un 70% de fallas de medicamentos, de que los pacientes pasen de farmacia en farmacia buscando los medicamentos, de que tengamos los hospitales y los centros ambulatorios con extremadas fallas de medicamentos. Y entonces, ¿qué hacer entre esta situación? Hemos tratado de plantearle al Ejecutivo Nacional la importancia que se le dé la prioridad que necesita el sector salud. Pero bueno, el Estado venezolano ha generado una economía de puertos, todo se compra afuera, lamentablemente. Y no es porque queramos ir contra ningún país, pero generamos dinero de trabajo en otros países y nuestros productores aquí no gozan de materia prima. Entonces tú nos ves comprando medicamentos afuera que pudiésemos producir aquí en el país, pero ellos no tienen la materia prima para producirlo. Y aunado a esta situación, pues nos está presentando el caso de que los mismos sindicatos de las grandes empresas productoras se están preocupando. Ahorita salió un sindicato de una empresa que dijo, mira, tenemos 20 días más o menos para poder producir acetaminofén, es lo que tenemos de producción. Ese sindicato también está preocupado porque son supuestos de trabajo que están en juego. Porque si las empresas no pueden producir, ¿cómo trabajan ellos? Freddy, usted como presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, ¿tiene conocimiento claro de esta situación? Quisiera que me hablara ahora de cuáles son esos medicamentos que más escasean hoy en Venezuela y a su vez, ¿cuáles son las enfermedades que en este momento se están viendo afectadas por la falta de estos medicamentos? Mira, la gama es generalizada. No te pudiera priorizar, pero sí te puedo decir que los medicamentos antihipertensivos, los medicamentos para sistema nervioso central, las cremas para las quemaduras, los pacientes oncológicos. Es que la gama es tan generalizada que tendría que estar haciéndote una lista de todos los problemas que tenemos en el país. O sea, es un problema grave la situación, porque cuando tú te pones a ver un 70% de falla, significa que cuando tú pides en la web los medicamentos a los distribuidores, tú de 10 productos que estás pidiendo, estás consiguiendo uno, dos o tres medicamentos. Entonces, imagínate toda esa situación. Entonces, todas las patologías están siendo tocadas por esta situación. Los pacientes que sufren de epilepsia también están teniendo problemas. Los pacientes que necesitan los medicamentos... Es que sería insólito tener que mencionarte todos los problemas que tenemos con todas las patologías. Es una situación grave, es una situación de desesperanza lo que están viviendo los pacientes en el país. Los pacientes diabéticos son otros también que están teniendo problemas. Los pacientes que necesitan el eutiroz, la legotiroxina sódica, también están teniendo problemas. Los pacientes que tienen problemas de cáncer, los pacientes... Díganme lo que son los pacientes cardiovasculares. Esa situación es sumamente grave. Bueno, al extremo que en el Hospital Clínico Universitario, hubo unas declaraciones hace poco menos de un mes que dijo que a los pacientes se les están muriendo de mengua. Eso fue dicho por los mismos médicos cardiovasculares del Hospital Clínico Universitario. Y entonces, todos los días, hoy salió en la prensa, aparecen los niños que tienen problemas de cáncer con los medicamentos oncológicos. Exacto. Y precisamente sobre eso es lo que quiero saber. En las últimas horas hemos conocido información según la cual pacientes que han recibido trasplantes ante la imposibilidad de conseguir los medicamentos que necesitan para asimilar ese trasplante que le fue realizado, por ejemplo, un trasplante de riñón, y ante la imposibilidad, por supuesto, de que no existan esos medicamentos en este momento en Venezuela, han tenido que comprar medicamentos de uso veterinario. ¿Usted qué información tiene sobre eso, señor Ceballos? Bueno, fíjate, sí. Esa fue una declaración que hizo la Federación Farmacéutica Venezolana hace pocos días. Bueno, que lamentablemente no había prenisona en el país. Y ese es el problema, pues, ese inmunosupresor no hay prenisona. Y los pacientes, pues, ellos migraron a buscar la prenisona de uso veterinario. Pues, claro que tiene el principio activo, pero no es el deber ser. Pero sí migraron al medicamento veterinario buscando la prenisona, porque recuerda que esos pacientes trasplantados, si no se administran este medicamento, pueden perder los órganos. Pues, el Estado venezolano mencionó que había traído un millón y pico de unidades al país. Pero esa es otra cosa. Se está planteando cuando se dice, traigo tales medicamentos en base a las dosis. O sea, si tú me dices que un medicamento trae 20 pastillas y me dices que estás trayendo tantas dosis, estás diciendo que cada cajita son 20 dosis. Entonces, hay que ver bien cuál es la relación que están utilizando. Lo cierto es que las mismas ONG, estas ONG que se ocupan de los pacientes, ellos han salido manifestando y se lo han manifestado a la Federación Farmacéutica Venezolana, que eso no alcanza para darle cobertura a todos los pacientes. Y está sucediendo el problema con los pacientes artríticos que también lo necesitan, con los pacientes con lupus. No se cubren las necesidades y la cobertura es insuficiente en el país. No, definitivamente una situación lamentable y por eso hoy hemos querido centrar nuestro programa hoy aquí en el programa La Noche sobre esa situación que enfrenta Venezuela en este momento. Recientemente, la ONG International Crisis Group, en su informe titulado Venezuela, un desastre inevitable, advirtió de los riesgos que tiene el país bolivariano de caer en una crisis humanitaria. Precisamente esos riesgos son mayores ante la falta de medicamentos y de insumos médicos, según lo advirtió el informe a juicio de la organización no gubernamental, el régimen venezolano está fracasando en garantizar los niveles mínimos aceptables de atención médica a la población. La escasez en Venezuela no solo es evidente en los anaqueles de los supermercados. Al desabastecimiento de productos esenciales que llegó en mayo pasado al 60,7%, según estudio de la firma Data Analysis, se suma otra problemática, la escasez de medicamentos e insumos médicos. La falta de ibuprofeno, loratadina o preservativos parece algo común en las farmacias venezolanas, pero hay algo todavía más preocupante. No hay suficientes insumos para la realización de quimioterapias, tratamientos de hematología y de pacientes con trasplantes. La incertidumbre aumenta para los padres de 120 niños que padecen cáncer y son atendidos en el Hospital Infantil JM de Los Ríos, en Caracas. Esta lista del Servicio de Oncología de la institución deja en evidencia que son 19 los medicamentos escasos para los tratamientos contra el cáncer, entre ellos la actinomicina y el tamoxifeno. Prácticamente el reto que tiene el Estado es facilitar y darle prioridad en temas del acceso y sobre todo a la liquidación de las divisas. Pero un control de cambio es como, nosotros, a ver, es como si en palabras muy sencillas y un ejemplo muy gráfico, es como que tenemos una hemorragia, aplicamos un torniquete para parar la hemorragia, pero no tiene la causa de la hemorragia y solo deja el torniquete colocado. Una de las razones de la escasez de medicamentos es la ausencia de divisas para importarlos, como lo ha advertido la Federación Farmacéutica Venezolana y expertos en el sector. El problema no solo es insumo, básicamente hay una escasez importante de insumos, medicamentos, equipos médicos y electromecánicos, y hay distintos factores, falta de producción interna, dificultades en el acceso a divisas, deudas que tiene el Estado con proveedores, los procesos de compra que realiza el Estado, son procesos que ameritan mucho tiempo, eso en cuanto a insumos, pero también el hospital tiene problemas de infraestructura, recursos humanos, capacidad operativa y resolutiva. La liquidación de dólares a los laboratorios para que estos puedan cumplirle a sus proveedores es insuficiente según el gremio farmacéutico, que insiste en exigirle al Estado venezolano una mejor planificación en la aprobación de dólares para normalizar la industria. Datos del sector indican que la escasez de medicamentos alcanza el 70% en todo el territorio venezolano.